Mi nombre es Rodrigo, voy a tocar una obra de Pedro Iturralde, que es La Piña Sarda, que es una obra contemporánea de Pedro Iturralde, y nada, voy a tocar la obra. Gracias a Dario, que me volvió el sartén en el mismo momento. Gracias a Dario. 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 Gracias a Dario.